escogimos las dos mejores frutas y la mejor verdura primeramente la piña de segundo el kiwi y de tercero las espinacas vamos a decirles las propiedades de cada uno de estos ingredientes la piña previene enfermedades de la vista relacionada con la edad como la cataratas mejora la visión nocturna es rica en vitamina A, B y C minerales como el potasio, el hierro y el manganeso baja el colesterol malo, la presión arterial alta y los niveles de azúcares en la sangre esas tres enfermedades mencionadas son causa de que usted sufra de su visión así que busque lápiz y papel y esté bien atento para que escribe esta receta el kiwi es la única fruta que cuenta con un alto contenido de vitamina C incluso más que los cítricos como las naranjas y los limones además es rica en vitamina A y E rica en antioxidantes, betacaronoides, minerales y compuesto es la mejor fruta para mantener tus ojos más sanos nuestro último ingrediente es la espinaca ayuda a prevenir patología asociada a la edad favorecen la protección de los ojos frente a la luz solar y también lo protegen de las cataratas y otras enfermedades de los ojos todo eso es gracias a la luteína y a la ceasantina y los antioxidantes que componen que la componen también con vitaminas A, C, E y vitamina K también contienen betacaroteno así que no olvide consumir las espinacas si desea tener una visión óptima ahora sí vámonos a la preparación busque lápiz y papel para que escriba esta receta que de seguro le va a servir y le va a ser muy útil vamos a utilizar un cuarto de piña debemos pelarla y también quitarle el corazón ahora la debemos cortar en pequeño trozo y la vamos a agregar al vaso de la licuadora otro segundo ingrediente es la espinaca estamos usando ocho hojas por último un kiwi lo vamos a pelar le cortamos las dos puntas y pelamos bien ahora lo cortamos y lo unimos a la piña y a la espinaca por último agregamos un vasito de agua y listo para licuar ahora licuamos bien así luce nuestro batido ahora listo para servir este batido simplemente da para dos personas es un batido 100% natural con las mejores frutas y el mejor vegetal para tener una visión óptima también le va a ayudar a bajar los niveles de colesterol malos en la sangre que son los causantes de las enfermedades en la vida también le va a ayudar a controlar la azúcar que la diabetes y otros responsables de una mala visión su presión arterial verá que la va a poder controlar el modo de consumo de este jugo lo puede tomar cinco veces a la semana como decir de lunes a viernes descansa sábado y domingo y reinicia hágalo por lo menos tres semanas recuerde si no estás suscrito al canal suscríbase forma parte de esta gran familia de remedios naturales que subimos video nuevo todos los días dale un me gusta al video si le gustó y también escríbame la palabra visión le digo como siempre que el señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre adiós mi gente mucha salud para todos ustedes